Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Hace cuánto tiempo ya que no subo Fortnite? Creo que hace unos dos meses que no juego Fortnite, o sea, que no lo traigo aquí. Pero obviamente he estado jugando, miren, 145 niveles. Eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿vale? Vamos a ver qué tal me sale esta partida. Así que me dejo ya de tanto relleno y vamos a darle, ¿vale? Mis momos buenos son Guasawa, guasa, guasa, guasa ¡Momos, momos! ¡Eso te leen! ¡Excitante! Perfecto, ya caemos aquí y listo. Tenemos un ping de mierda para empezar. Pero aparte de eso, tenemos bastantes balas, ¿eh? De eso no me voy a quejar. Vale, acá arriba parece que no hay un cofre. Vamos más abajo. Y un pendejo acabo de escuchar que entró a mi house. ¡Chinga tu madre! ¡Uy, Dios! Me he vuelto súper bueno, ¿eh? Mentira, fue suerte o era un bot, la verdad. Porque al parecer nadie tiene intenciones de venir aquí a jugar conmigo ya. El juego de cada día es con lag. Sí o sí va a ser con lag, al parecer, ¿eh? No ha habido un día en el que yo no sufra bajones de FPS. Esa boda ya está abierta, ¿verdad? Aunque yo tampoco creo tener llaves. Pues, ábrete, ábrete, ábrete. Por favor. Tenemos ya doradas. Eso está muy bien, la verdad. Esperaba algo mejor, la verdad. Y una escopeta morada. La verdad es que parece estar bien la partida. Estamos 33 en partida. Y yo apenas he matado uno y fue de suerte porque literalmente por otra cosa no fue. Veo un güey escapándose en un auto, pero dudo mucho ganarle con este ping de 140 que llega a alcanzar a veces. Pero normal, digo, vivo en Ecuador. Mi internet es una porquería. Así que no me voy a quejar, no me voy a quejar. Y ya casi llega a los 200. Puto ping de mierda. Todo está bien porque así jugamos los tryhards. Vale, aquí no veo a nadie. Sí, esa bodega ya está abierta. Está más que looteada. Perfecto, veamos. Hay un güey volando por ahí. No quiero enfrentarlo, sinceramente. Me da miedito de que me diga que soy su perro. Dice que va a ser mi zorro. No le di ni una ayuda, por favor. De ser un pelotudo. Toma, perro. Uy, qué hermoso lo tenía. Vale, o sea, tampoco es que me dio tanta batalla. Solo tengo que apuntar y disparar. No, no le di. Uf. Amigo, amigo. ¿Qué pasó ahí, amigo? Quizá fue algo del momento y me voy a matar si es que sigo así. Voy matando cuatro vatos. Eso ya es bastantísimo para mí, ¿eh? O sea, para el noob que yo soy. Eso es un chingo. Uy, le bajé a alguien. No sé cuánto le bajé a alguien, pero le bajé a alguien algo. Hermano, ¿dónde se metieron? Seguro, no tengo ni idea de dónde se metieron los hijos de su perra madre. Uy, va a chingar a su madre este cabronazo. Porque yo no voy a estar ahí adentro, ¿eh? Tengo miedo. No me voy a dejar matar. No así de fácil. Aquí se están matando. Pero bonito, ¿eh? Ayuda, por favor. No. Porque dice que sigue una tormenta. What the fuck? Ya, ni modo. Se me quedaron los escudos. Pero. Nah. De chill, de chill. Uy, hijos de su pinche madre. Están atrás mío. Los Zetas están atrás mío. Ayuda, por favor. No puede ser. Me voy a morir, ¿eh? Me muero, ¿eh? Si alguien me mete un francazo ahorita mismo, estoy jodido. Voy a tratar de esconderme, no sé, por el pueblo. Ahorita es lo más inteligente, esconderme por el pueblo. Chinga su madre este, güey. Se va a quemar. La gasolinera, buen lugar para lanzar fuego, ¿eh? Uy, no sé quién es más pajero, cielo y yo. Uf. Dios, güey. Cinco eliminaciones. Ayuda. ¿Qué me está pasando? Yo digo que sí o sí puedo ganar esta partida. No es que vaya a ser la gran partida y me acabo de bajar vida. Soy imbécil. Uf. Alguien está aquí cerca y quiere explotar. Pero yo soy más listo. Yo tengo un IQ mayor al promedio. No, es que estoy jodido. Vea por donde lo vea, estoy jodido. Se vea de donde se vea yo, ya estoy muerto. Voy a tratar de campear un poco. Digo, ahí a la final de la partida, cuando ya quede casi nadie, me voy a salir de ahí. Miren cuánto loot. Ese loot se ve hermoso. Pero tengo que seguir avanzando porque ni siquiera estoy en zona, ¿eh? Para la lupa, no veo ningún arbusto para colmo. No, no, no. Allá arriba, allá arriba veo un arbusto. Pero si alguien me ve, estoy jodido. Vámonos, polla. Ay, no. Creo que alguien me vio. Creo que alguien me vio. Dios. Deja ese pollo. Creo que alguien me vio. Ayuda. Quedan solo cinco personas. O sea, cuatro aparte de mí. Por favor. Por favor. Que yo no sea el último. Que yo no sea el último. ¿Qué es ese? No, hombre. Ya lo acaban de franquear a ese güey. Pero ¿de dónde lo franquearon? También quiero saber. Miren qué hermosa corona se ve ahí. Y quédate quieto, quédate quieto. Quédate quietito, quietito. No. No. Es que no me quiero tampoco rebelar yo. Dios. Le va a dar una. Como advertencia, ¿no? Como tipo diciendo. Aquí no pasó nada. Verde. Se movió. Dios. Y aparte se está moviendo a la zona. No puede ser. No, 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 no. Sí. Ese güey me vio. Ese güey me vio. Me vio, me vio, me vio. Aborten, aborten, aborten. No, hombre. Adiós, mundo cruel. Uf. No, 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 no. Si no subo me van a solapear a mí. Ayuda. Ah, este güey. Este güey está jodido. Este güey está jodido. Dios. Dios, 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 Dios. Dios mío, Dios mío. Ayuda, señor. Soy yo de nuevo. Dios mío, por favor. Te juro. Si la gano. Si la gano. Si la gano. Uf. Uy, no, no, no. Es que no. No parece que la gano, eh. Ay, Dios, 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 Dios. No, por favor. Por favor, no. Ah, no, pero ya es uno contra uno. Ay, hijo de su pinche madre. Estuve a nada. Si no fuera por el lag. Y eso lo vieron ustedes. Que no fuera por el lag. Y le ganaba. Al desgraciado. Quedé en segundo. Ya está, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero se hayan divertido bastante. Con mi fracaso. Porque quedé en segundo lugar. Y ya está, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero se hayan divertido bastante. Denle like, suscríbanse y compártanlo con un amigo. Si no tienen un amigo, se ven otras diez veces el video, please. Es todo. Seguen en mis redes. Seguen en la descripción. También hago directos en Facebook. No olviden seguirme. El link estará abajo en la descripción. Eso es todo. Bye, bye. Chau.